O sea, yo creo que tiene muchos negativos, no sé cómo será con vos. Se supone como que la historia, al tener tantos positivos, también tiene tantos negativos. Ay, por Dios, chicos, Alex es un ser a la izquierda. Es el más manejable. Vos pasás tan deseo, pero no digo que pases, sino que vos sos más callado, más tranquilo, claro. Y por eso puede que no comas tantos, vos tenés. ¿Por qué no le conté Nachi, burludo? ¿Qué entró y salió vos? ¿Puede ser atroz la placa? O sea, que lo, no sé, que comas por parte por todos lados, o podés ser atroz para ella. Si me voy yo, te vas a tocar hacer aquí. ¿El que anda perseguido como los mejores del túnel? Sí, yo, sí, lo acepto. Como que nunca terminé de saber qué es. No podés sustituirlo más. Ya, estás un propio grupo, se está dando cuenta. Te llamaba la atención que el túnel no lo llevo toda la noche. Están como tratando de bajarlo. Vamos a bajar solo. Me refiero a que íbamos a tirar todo de nuevo. Y él no lo tiran. Qué rabia. Está a punto de frotar. Falta un poquito más y listo. Yo te lo juro, por Dios, nunca me lo pude tragar. ¿Sabes qué se va a llevar? No. ¡Suscríbete!